Estos proyectos desde el Seasire en adelante ya se han regado por todas partes este tipo de proyectos de urbanismo, es una persona que usualmente en Estados Unidos es contratada permanentemente para estar casi que en el town, es como el town sheriff y está ahí para asegurarse que se cumplen con todos los parámetros, reglas y normativas, arquitectónicas y urbanísticas en todos los proyectos a medida que se va desarrollando, para conservar los principios, para conservar los principios por los cuales se fundó porque apenas te comienzas a alejar de eso, se daña, se daña el espíritu de lo que estás tratando de construir. Entonces algo que a mí me enseñaron es que era importante tener un comité de arquitectura en donde básicamente es el town hall que Edward es parte y básicamente cuando un desarrollador, un cliente final quiere hacer un proyecto, básicamente tiene que pasar por un proceso de aprobación de planos no nada más del municipio de Panamá, sino un proceso del proyecto, del proyecto donde dice hay que mantener la calidad de los estándares que se envisionaron desde el día uno. Exacto, estamos trabajando en un documento que sea lo más escueto posible por un lado pero por otro lado completo. Código. Un código, disculpa. Para que sea escueto por un lado y al grano, pero completo y que sea fácil de interpretar para los arquitectos y los dueños que van a desarrollar. Un código, disculpa. Un código, disculpa. Un código, disculpa. Un código, disculpa.